La seccional de investigación criminal lideró en las últimas horas un operativo contra la comercialización de apuestas ilegales en la ciudad de Valledupar, el cual dejó como resultado la captura en flagrancia de cuatro personas. Las detenidas son dos mujeres de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, Yuliana Marcela Maecha, Yainet Noelis Torres, Darnelis Martín Rodríguez, Lady Mar Mavares, quienes comercializaban juegos de azar sin cumplir con las medidas o permisos necesarios de la entidad reguladora de juegos, coljuegos y la respectiva recaudación del dinero de forma legal. Durante la acción policial, la cual se adelantó en el barrio La Nevada y la Avenida Fundación, se incautó dinero en efectivo producto de la actividad ilegal, además de cinco televisores, seis CPU, ocho monitores, cuatro impresoras y tres routers. Las capturas fueron posibles gracias a la investigación de más de varios meses y mediante aportes de fuentes humanas. Los detenidos exponen apenas privativas de la libertad entre seis y ocho años, además de sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este tipo de actividades genera un detrimento en el sistema de salud en esta capital. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turnoury por el delito de ejercicio ilícito de la actividad monopolística del arbitrio rentístico.